Y ahí les va la cumbia pa' todos los ardidos Yo volé mi banda hoy les vengo a platicar De una persona muy famosa por acá Le gustan los bailes, la cerveza y todo eso Siempre llega alegre y moviendo el esqueleto Es un sinvergüenza, mujeriego, muy galán Si se da la chance a él se les pone a cantar Antes de cantarles él se pone a repetir Esta linda frase que les cantamos aquí El tío Melesio, el tío Melesio El que canta feo pero canta recio El tío Melesio, el tío Melesio Le echa sentimiento y eso tiene precio El tío Melesio, el tío Melesio Y al que no le guste le pega recio Yo volé mi banda hoy les vengo a platicar De una persona muy famosa por acá Le gustan los bailes, la cerveza y todo eso Siempre llega alegre y moviendo el esqueleto Es un sinvergüenza, mujeriego, muy galán Si se da la chance a él se les pone a cantar Antes de cantarles él se pone a repetir Esta linda frase que les cantamos aquí El tío Melesio, el tío Melesio El que canta feo pero canta recio El tío Melesio, el tío Melesio Le echa sentimiento y eso tiene precio El tío Melesio, el tío Melesio Y yo canto feo pero bien recio Pero con mucho sentimiento oiga Uno, dos, tres, más